nuevo arzobispo francisco ozoria puede quedar vamos a sentir ustedes se cambia usted la hora y usted en el servicio bueno si él hace el trabajo bueno todo el pueblo se ha quedado así como con la renuncia como que no hay una explicación muy lo que pasa es que la edad ya le compete salir sí pero el cambio como que fue brusco no estaba muy de acuerdo con la forma de ser del antiguo o sea que necesitaba uno más moderno acorde a los pero el antiguo se fue un buen tipo excelente un buen negociante por las reglas todo le fue muy bien él hizo todo lo negocio en este país excelente negociante un negociante esperando que bueno pues el actual haga su trabajo lo que un arzobispo yo entiendo que debe de salir a dar la cara como como lo hacía jesús sí sin oro y si zapatos ferragamos el padre rogelio que lo más seguro tiene que terminó el programa así que abrazo pero no es de ese clan el padre rogelio es odiado cambiaría las iglesias del país la información es conocida ya por toda la república dominicana tras meses de rumores y conjeturas el papa francisco designó un nuevo arzobispo en república dominicana se trata del obispo del diócesis de san pedro de macorís francisco ozoria la información fue confirmada de manera oficial por el vaticano el documento publicado por la santa sede informa que el papa aceptó la renuncia de monseñor nicolás jesús lópez rodríguez que hasta la fecha y durante dos años se ocupó esa posición muy bien lo que las iglesias necesitan en el país ahora mismo es personas que realmente tengan amor por las enseñanzas de jesús por la familia por la familia necesitamos gente que no vayan a hablar de política ni hacer negocios con cárceles hacer un sinnúmero de fechorías que hacen aquí hombres que tienen que ver con asuntos de las iglesias separa los negocios de la religión exactamente yo creo que son dos dos cosas muy diferentes y ya cuando se trata de cadenales su función es pues velar por la religión por la iglesia más que la fe cristiana de su pueblo exactamente la fe cristiana ese es la cosa ese debe ser el aura que debe rodear este país necesita urgentemente alguien que represente a la iglesia y que tenga la voluntad de dios amén así es que de la voz de dios a ver si las cosas cambian a ver si tratamos de cambiar la situación porque solo dios salva esto porque no solo a la franca usted dice la palabra perfecta solo dios salva esta situación como está este país solo dios lo encamina a una posición más clara autoria vamos a ver qué hace, quién es con qué principalidad viene cuál es su función si viene con la honestidad y las designaciones que da el Papa Francisco que es excelente hasta ahora esperamos liderazgo también de él realmente que se necesita en la iglesia y aparte de eso que lo dejen trabajar porque ahora vienen unas funciones que son de corta pisa y meterle el pie para que se vaya la boca también en todo existe ataduras y son la iglesia en el país es de Nicolás la iglesia en el país es de don Nicolás y el señor Nicolás tiene amarrado todas y cada una de las situaciones que tienen que ver y la iglesia es el poder más grande del mundo así es y los bienes de la iglesia que fueron adquiridos por Nicolás pasan a la iglesia o se quedan con Nicolás buena pregunta vamos a fiscalizarlo son muchos son muchos que la gente vaya a la iglesia con la preocupación y la aceptación de que va a buscar amor a buscar amor pero puede ir a una misa que le hablen de política y afianzar su fe a segurizar exactamente afianzar su fe ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? oh mis está bien, está bien, está bien chistosa ella ella es gordita franca así cariñosa vamos a dar la cara por la situación que la evolución de la fe sea la solución para tratar de apalear los problemas del país donde hombres hombres que son de carne y hueso como el disfraz que da una sotana ese no sea el alejamiento para que los pobres no tengan soluciones porque ya que no creemos en los políticos sería el colmo no creer en la iglesia porque y ese problema está pasando y es causa de que los los líderes de las iglesias tienen un stop con la clase media baja la clase media ya no existe con la clase baja de este país con la clase humilde por eso es que hay tanto descontrol porque tanto en lo político en lo religioso en lo familiar que son los principales estatutos del avance en la sociedad lamentablemente carecen de valores de actitud de firmeza y es precisamente por eso nos vemos envueltos en el mundo como está esta situación por eso por eso en este país las iglesias protestantes como le llaman han crecido tanto claro de loli pero eso es las iglesias protestantes han crecido tanto es que la gente quiere una esperanza y se va por donde encuentra o cree encontrar la esperanza así es aunque lo engañen en el camino así es pero queremos esperanza queremos esperanza vinimos ahora somos Chico de Nelson nos enfocamos en ser la familia de la televisión gracias Nueva York gracias República Dominicana aquí estamos gracias por ver el video gracias por ver el video